Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que realizamos para todos ustedes en el ámbito, nuestras plataformas digitales. Al lado de tu pasión, el Junior de Barranquilla, la pregunta es ¿y con qué va a afrontar Junior el partido ante el Deportivo Cali? Ya les vamos a responder justamente todo esto. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información del Junior, estando al lado del conjunto tiburón, local, de visitante, y si no, déjenos de manera respetuosa su mensaje en la caja de comentarios. Pero, ¿y qué está planificando Junior para afrontar este partido ante el Deportivo Cali? ¿Cómo pudiera ser la formación del equipo que dirige el profesor Arturo Reyes? Bueno, hay que tener en cuenta un detalle principal, que en el caso de los arqueros, pareciera no haber una posición fija, cuando seguramente va a haber atención a los medios de comunicación, se le preguntará al técnico Arturo Reyes una vez más, si vuelve otra vez Jefferson Martínez a mantener la portería, o en su defecto volverá Santiago Mele, que ya la próxima semana deberá, si terminan convocándolo, regresar a la selección de Uruguay que dirige el profesor Marcelo Bielsa. ¿Y usted qué opina? ¿Será que le darán esta vez la titularidad a Mele, o seguirá Jefferson Martínez? Porque, entre otras cosas, sentí algunas críticas para la titularidad de Jefferson Martínez, y me pregunto en este caso, pero en mi caso particular, ¿y qué defectos tuvo Jefferson Martínez ante Jaguares, si a pesar del postazo o de algunas escaramuzas de Jaguares, pues cuando tuvo que intervenir, intervino y sacó el cero? Bueno, esas son situaciones que llaman la atención, pero sí insistimos en que el técnico tiene que tener ya claro cuál debe ser su arquero titular, y si le quiere dar partidos a cada uno, debería ser pues que ya se pongan de acuerdo y le digan, bueno, por ejemplo, tres o cuatro partidos para Jefferson, tres o cuatro partidos para Mele, y así tener una competitividad en ese caso, si se quiere, pero esas son opiniones, ¿qué opinión tiene usted justamente sobre el tema? El otro aspecto es en el sector defensivo, que es el que particularmente me llama la atención. Si nosotros revisamos, Walmer Pacheco arrancó como titular, después apareció Edwin Herrera cubriendo la banda derecha, o Edwin Herrera cubriendo la banda izquierda, y después llegó Gabriel Fuentes y se quedó obviamente Gabriel Fuentes como lateral por izquierda. Entonces Edwin Herrera pareciera ser, lo digo con todo el respeto, el jugador utility o comodín en esa posición, pero si uno revisa de Walmer Pacheco y Gabriel Fuentes, uno que siempre ha tenido buen rendimiento es Edwin Herrera, y la pregunta es, Edwin Herrera, después de lo que ha mostrado en este tiempo con Junior, por izquierda o por derecha, ¿debe seguir siendo el titular? Yo también los leo justamente en la caja de comentarios. Si es por lo particular, a mí me gustaría ver a Edwin Herrera de titular por derecha, porque entiendo que si bien Walmer Pacheco no lo está haciendo mal, pues Edwin Herrera está un pasito hoy por delante de Walmer Pacheco, pero esas son opiniones y por eso esto es un libro abierto para que ustedes también puedan opinar. Esta producción para ustedes es justamente para eso. El tema del lateral izquierdo, yo creo que está claro que Gabriel Fuentes es el titular por ese sector, pero Gabriel Fuentes no ha sellado en el partido en Tunja, o bueno, perdón, en Tunja no, en el partido antenacional un partido acorde, porque también venía ya con una fatiga de rendimientos, de partidos y demás. Y después otra presentación al Deportes Tolima, que no fue favorable para él. Entonces la pregunta es, ¿se le dio el descanso necesario? ¿Será que Edwin Herrera lo entró a cubrir bien en esos compromisos? Y bueno, llegó el partido ante Jaguares y Fuentes tuvo mucha salida en el sector izquierdo para ese compromiso. Pero ¿qué opinión tiene usted acerca de ese tema de Gabriel Fuentes? Contamos permanentemente en cuanto a segmento o detalle del equipo, con la opinión de ustedes. Hoy Gabriel Fuentes, sabemos, es el titular. Ahora, en la zona de zagueros centrales, todo parece indicar que Manuel Oliveira va a seguir como titular, el argentino, y hay que mirar lo de Brian Ceballos y lo del jugador Germain Peña. Brian Ceballos es un zaguero central que ha venido haciendo bien las cosas. En el partido en Montería salió, no por un tema muscular, sino porque le dio un calambre. Entonces, para evitar que la fatiga se extendiera y todo lo demás lo sacaron del compromiso, y por eso entró Germain Peña. Y todos sabemos el corazón, las ganas, la firmeza que le coloca Germain Peña. Entonces, ¿será que Germain Peña le ganará el puesto esta vez a Brian Ceballos? ¿O será que Brian Ceballos y Germain Peña serán titulares y Emanuel Oliveira al banco de Suplentes? Atendiendo que Brian Ceballos, después del partido ante el Cali, al día siguiente, junto a Fabián Ángel, del que ya voy a hablar, se van a ir a la selección sub-23. También los leo en la caja de comentarios. Los invito a que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información del Junior. Si no les gusta, déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. Fabián Ángel junto a Omer Martínez. Parece que la pieza principal de la marca es Omer Martínez. Pero, ¿Fabián Ángel, Diego Mendoza, Didier Moreno o algún otro jugador más para esa zona? Eso es un tema que también el profesor Arturo Reyes tiene que definir. Es decir, pareciera ser que Omer Martínez y Fabián Ángel arrancarían el compromiso ante el Deportivo Cali. Porque las muestras de Diego Mendoza, que obviamente es un joven, va en un proceso importante, no ha sido una muestra completa. No es que sea mal jugador. Nadie dice eso. Pero creo que ante el Deportes Tolima, se evidenció de que el muchacho le costó al futbolista, le costó a este joven valor de la cantera, le costó la adaptación al partido. Y eso hace que de pronto el público repruebe algunas cosas. Y no está bien, porque de todas formas es un muchacho de la cantera, un muchacho del proceso, pero sabemos que tiene muy buenas condiciones. No sé si Diego Mendoza, por lo pronto Fabián Ángel pareciera ser el que va a trabajar. Y porque Arturo Reyes lo conoce, también como a Diego Mendoza, al lado de Omer Martínez. Y Didier Moreno. Bueno, ya todos sabemos que Didier Moreno practica un fútbol que a veces es inentendible. Cuando sale a proponer, porque él, si algo tiene, es desdoble. Cuando él sale a proponer al campo rival, a veces pierde la pelota y el equipo queda desprotegido. Y eso genera un dolor de cabeza. Y también la situación de que juega mucho hacia atrás. Hace que el juego se retroceda mucho. Él e Inestrosa hacen que el juego se retroceda mucho. Y por eso no encajan en este modelo del profesor Arturo Reyes y no encajan en ningún otro modelo de propuesta ofensiva del Junior de Barranquilla. Entonces, esa situación para tener ahí, para que ustedes también analicen. Si no es José Enamorado, que viene recuperándose un esguince de tobillo derecho, que se le han hecho algunos exámenes médicos y ya ha pasado un 80, 90% de recuperación. Si no arranca el partido, se debería mantener el 3 en zona ofensiva después de las muestras bajas de Vladimir Hernández, de André Estupiñán, de Kevin Padilla Madrid, de Pablo Rojas. ¿Será que eso se logra dar para complementar con Cariaco, con Caicedo, con Baca o jugar con dos delanteros? Aunque Lencina y Titi Rodríguez no vengan de la mejor manera, yo creo que hay que mirar la posibilidad también de si no arranca Enamorado, también buscar solución en el cambio del módulo, en el frente ofensivo. Poner dos delanteros, a la larga colocar dos delanteros le da ocupaciones al rival. Entonces, eso también se lo quiero preguntar a todos ustedes. Ustedes ven dos delanteros para este partido. ¿Qué soluciones deberá buscar Arturo Reyes, sobre todo en el frente de ataque, que es la zona donde se ha bajado la producción? Porque con Enamorado, Cariaco y Caicedo, al igual que Baca, el equipo tuvo un rendimiento en cuanto a goles y un despertar importante que dio resultados y metió al Junior a su momento en los ocho clasificados del fútbol colombiano. Y ayudó también a Carlos Baca que mejorara su registro de goles en la competencia. Es el goleador del Junior. Pero, ¿qué opinión tienen ustedes? Los invito para que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información del Junior. Si no les gusta, déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. Todas estas ideas a partir de lo que se ha venido entrenando, de lo que se va a entrenar hoy en la tarde y también lo que queda para mañana. Entonces, son preguntas para el entrenador. ¿Qué soluciones, qué temas nuevos van a haber para enfrentar a un Deportivo Cali que viene en un alza, que trae a jugadores como Sandoval y como Teófilo Gutiérrez que son importantes en su andamiaje y que sabemos que tienen muy buen pie y que tienen características similares en cuanto al juego? Así que va a ser un partido seguramente muy bueno el día viernes porque la verdad, cada vez que un Junior y Deportivo Cali se enfrentan, si no hay escaramuzas en cuanto a discusiones y demás, siempre sale un muy buen partido. Y eso es lo que esperamos el día viernes a las 8 y 10 de la noche en el Estadio Metropolitano. ¿Será que hay cambio de módulo? ¿Será que se juega otra vez con el 3 a pesar de que Vladimir, Estupiñán, el mismo Pablo Rojas, Kevin Padilla, Madrid, no han dado la muestra que se necesita? ¿O con un Lencina, el argentino que ya tiene dos convocatorias que no aparece, y el Titi Rodríguez que ha aparecido en las dos últimas, le darán ese empuje a Carlos Vaca para tener un mejor ataque? Los queremos leer en la caja de comentarios. La dirección general de Leonardo Cepeda, Amparo Leal, todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito, Samuel Cepeda y quien les habla, Richard Martínez Blanco. Les damos las gracias. Una feliz jornada para todos.